Lo que has hecho es la caña, muy anarquista. ¡Deja en su sitio esa revista! ¿Y no te interesa ninguna universidad católica? Para nada, quiero ir a alguna tipo de jail, aunque no creo que me admitan en jail. Está claro que no te admitirán. Mis enemigos siempre decían, ¡Tonia, di la verdad! ¡Tonia, ¿qué sientes? ¡Adiós, vamos! La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Eso es un movimiento limpio, me cago en la leche. No diga tacos a las niñas. No digo tacos, coño. Transformarás a esta mujer en una vampirraza. Solo funcionará si la persona infelice es. Ayudará a Baba Yaga aquí. ¡Maldiciéndote! Me parece que estamos viendo magia de verdad. ¿Por qué no puedo quitármela? Tengo pelo en todas partes. ¿Papá? Y ahora los problemas son... Sí, es, papá. ...totalmente nuevos. Soy una bruja horrorosa. No puede pasar, por favor, dé la vuelta. Mi marido tiene su oficina allí. Llame a los compañeros, este es el número. No se acerquen. ¿Qué ha pasado? Hubo una explosión. Circule. Atrás, por favor. Atrás, señor. Atrás, por favor. ¿Qué puede pasar? ¿Qué ha sucedido? ¡Alto! ¡Tengo que ir con mi familia! ¡Que tengas él! ¡Tengo que ir con mi familia! ¿Lleva pistola, señor Chase? No me gustan. Estropean los trajes. En el pasado fue espía. Mi hijo está prisionero. 17 millones de dólares. O le quitarán un ojo, una oreja, una mano. No me diga que no tiene dinero. Mi ex-suegro solo compra lo mejor. Es hora de que haga aquello para lo que le paga. Ojalá sea tan bueno como todo lo que compra. Hay que pagar el rescate, señor Getty. Me temo que no me sobra el dinero para esto. No hay nadie más rico que usted. ¿Qué necesitaría para sentirse seguro? Más. Más. ¿Qué quiere? Se llama Kiera. ¿Estás segura de que es ella? Sí. ¿Por qué? Me veo en ella. Tengo otra hija, a la que no veo desde que tenía ocho años. Y me ha pedido que pasemos unos días juntas. ¿La abandonaste? Sí. ¿Por qué? Confiabas en que yo hubiera pasado el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que me olvidara. ¿De ti? Por favor.